¡Suscríbete al canal! 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 Si hay que venir luego a algo, pues también es una zona bastante accesible, súper fácil de llegar. No me olvido del extintor, importantísimo. Esto no lo puedo escanear. Es que no veo nada más, no veo nada más, pero bueno. Es bastante accesible, así que si tengo que volver luego se puede volver sin problema, ¿eh? Me sorprende, me sorprende que no haya bichos alienígenas. Me sorprende que no tengamos eso, ¿no? Que esté todo tan tranquilo. Esto ya lo hemos visto. Último vistazo, así, a ver si me he dejado algo. No, no me he dejado nada. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Por aquí, hay algo por aquí. ¿Alguna entrada secreta? ¿Alguna cosita así? ¿Ahí puedo entrar por ahí? Ah, no, no es nada eso. Vale, pues... ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Ojo! Me cago en que no tengo el cuchillo, tío. A ver, ¿se ha ido? Me está bajando la vida, tío. Me está bajando la vida. Cuchillo, a ver... En el uno... Madre mía, pero cuando lo equipe... Está muerta. Me cago en todo. Se me ha quitado el cuchillo. ¿Y este bicho, tío? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Ya os he dicho yo, cuando llegamos aquí... En el anterior vídeo ya dije que no me fiaba mucho de estos peces, tío. Sanguijuelas, ¿no? Debían ser eso. Se te clavan ahí. Me estaban chupando la vida, tío. A ver... Y lo bueno es que no se iban, porque normalmente los peces lo que hacen es te atacan y se piran. ¿Sabes? Excepto el Reaper, que te ve y te revienta. Pero el resto simplemente es como que te da un toque de aviso y sigue a su bola. Pero este se te queda ahí pegado. Venga, venimos por aquí. Vamos a salir. Y voy a mirar si puedo entrar por algún otro lado. No sé si me dejo... Seguramente me dejaré alguna zona. Me dejaré... Fijaos digo, ¿eh? No sé. Yo, para mí, todo esto es muy nuevo. Es algo que sinceramente no conozco. Y me imagino que habrán un montón de salas que me habría dejado. Seguro, además, ¿eh? Por allí hemos entrado. Esto de aquí. ¿Esto lo hemos visto? No, aquí no he entrado, ¿no? A ver, vamos a entrar ahora. Apagamos el fuego. Ojo, que me quemo. Suerte que no quita mucho. A ver si puedo apagar esto. A ver, queda un poquito aquí. Venga, ahora sí. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, tenemos una PDA. Perfecto. Luego miro si es algo interesante. Aquí puedo... Ah, mira, puedo llevar el póster. Hostia, pues creo que en las otras habitaciones y demás me deja un montón de pósters, ¿eh? Que tengo que pillar. Igualmente despacio, es que voy fatal. La batería... La pillo porque tengo hueco, ¿eh? De momento. Si no, a la que me sobre, la suelto. Mientras tenga hueco, yo voy pillando cosas. Luego selecciono y tiro la mitad. No hay problema. Aquí los objetos no desaparecen, ¿eh? Cuando volvamos, ahí seguirá el objeto. Aquí no sé si hay algo. Quizá me la juego aquí, castando extintor. No, aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada. Vale. Pues no sé si salir por la puerta esta porque ahí puedo ir. Eso es otra entrada, tío. Es que apagar esto, esto está... Esto no creo que pueda yo apagarlo, tío. Qué va, qué va, qué va. Es que no hace ni la intención de... Esto sería una buena entrada, seguramente. Hostia, qué va, qué va. Esto no se apaga ni de blast. Se apaga esto, tío. Eso es como fuego infinito, ¿no? Qué va, qué va. Por ahí el juego no quiere que vayamos, al menos de momento. Quizá hay que activar algún sistema de... ¿Eh? De estos de agua de techo. De antiincendios. Como esto. ¿Veis? Pues que sea agua y te apague el fuego. Eso estaría genial. Eso estaría muy bien. Y no sé muy bien por a dónde ir ahora, ¿eh? O sea... Quizá con el Simoth podría ir a dar una vuelta por toda esta parte de aquí abajo y a ver si por ahí hay alguna otra entrada. Ojo que me caigo. No lo sé. No sé muy bien... Porque por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí puedo entrar. Por esto no tiene pinta de poder apagarse, ¿eh? No, esto con el extintor. Que va, que va, que va, que va. Encima me quemo, tío. Me caen objetos. ¿Ya hemos visto toda la aurora? No creo, tío, ¿eh? No creo que... La nave más grande del juego se termine con tres salas. Tres, entre comillas, ¿eh? Por decir un número. Por aquí quizá... Por ahí hay algo. Eso no tiene pinta, ¿no? Veo ahí un tubo blanco que no sea... Lo del motor del Cyclops que me falta. ¿Veis esa pieza ahí de blanca de ahí? Puede ser la que me falte de lo del Brown, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No, no me sale escaneable. A ver, algo interesante. Por ahí quizá podría subir. Es que no tiene pinta. Es que veo mucho fuego, ¿sabes? Como... Pero fuego de este que... Que ves, ¿sabes? Que ves que el juego te está diciendo... Tío, por aquí no... No vas a rascar nada, ¿sabes? Por aquí no he ido. Por aquí podría ir. Es como que hay un caminito. Venga, tú para tu casa. Vamos a limpiar un poquito las arañitas a tu casa. Y había otra, ¿no? Por aquí. Oh, aquí hay varias. Aquí tenemos... Tenemos varias amigas, ¿eh? Estoy muy lejos. Pues mira que tiene bastante distancia, ¿eh? A ver. Uf, qué va. De esta sí que estoy súper lejos. Ahí sí. Venga, para tu casa. Y más o menos tendríamos la zona limpia, ¿no? Venga, vamos a abrir esta caja. Botiquín. Guau. Guau. Dáselo a la arañita al botiquín. Mira. Coges a esta araña y le das el botiquín ahora, ¿sabes? Madre mía. Cantidad. Qué cantidad tan exagerada de botiquines, tío. Es que no... A ver. Esto puedo hacer parkour. Bueno, lo podría mover también con el cañón, ¿no? A ver. Lo puedo quitar así. Perfecto. Ahí. Venga. Esto también. Y esto. A ver. Para tu casa. Perfecto. Entrada libre, chicos. Otra entrada a la aurora. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Mira, de momento un extintor que me va a venir. Genial. Creo que son extintores. Y aquí sí que tienes que usarlo sí o sí, ¿eh? Si no te metes un chamuscazo. Qué madre mía. Venga, este ha apagado. A ver si este se extingue. Tengo muchos extintores, pero muchísimos gastados, ¿eh? También. Joder. De hecho, fabricarlos creo que eran... Dos o tres de titanio solo, ¿no? Es un crafteo súper fácil. Si lo llego a saber, me hubiera crafteado para la próxima que venga, seguramente. Vendré con un montón de extintores, tío. Que luego no tenga que estar aquí pendiente. Que los pueda usar, ¿sabes? A saco. Apagarlo todo. Ahí veo una puerta. Pero esa puerta no parece de las que se abren. Pero por aquí sí que puedo pasar, tío. Por aquí sí que puedo pasar. Mira, una PDA. Perfecto. Acceso al laboratorio. Esto nos va a dar el código de alguna puerta, seguro. Acceso al laboratorio. Tiene toda la pinta, ¿eh? A ver, mira, ahí veo un código. Ya sabemos dónde usar este código. A ver, pero primero, ¿qué tenemos por aquí? Esta la puedo romper. Puerta sellada. Pues venga. Vamos a romper primero esta. Primero esta, perdón. Y me he quedado sin batería. Con la coña, ¿sabes? Ah, no, coño, que estaba con... Digo, me he quedado... No, 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 no. A ver, ahora sí. Ahora sí. Cortadora láser. Tenía la de reparación, ¿no? Solo faltaba eso. Que te pusieras a reparar la puerta y luego no la pudieras abrir. ¿Te imaginas? Eso sería un puntazo de la hostia. Venga, abrimos esto. Cortadora láser que también va a su ritmo. Llega a haber una mejora de velocidad, ¿eh? También. Y apuestos. Porque este arma no he visto que se pueda mejorar, ¿no? La cortadora láser creo que no... No tiene mejora, creo. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto me lo puedo llevar? ¿Puedo escanear? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Aquí tenemos una central de datos. Una terminal. Datos de la caja negra de la Aurora. Ahora, esto hay que leerlo detenidamente. ¿Esto es un Cyclops? No. Esto tampoco. Bien, bien. Luego las PDAs tranquilamente, la base me pongo a leerlas, ¿sabes? A sacar ahí mis conclusiones y mis cositas. Pero bueno, ahora no quiero perder así el tiempo aquí en la Aurora. Vamos a lo que vamos. Y este me va a dar el código que lo voy a tener en la PDA esta que me han dado, ¿no? Voy a poner un número así. Uno que me suena. ¿Puede ser este y este? No. No es este código. Pues nada. Busco el código, chicos, y os veo ahora. Efectivamente, nos dan el código. A ver. Me sonaba este número y no sabía por qué. Pues no iba tan mal encaminado, ¿eh? Mira, 6, 4. Y los otros dos eran, a ver, 8, 3. Ahora sí. Perfecto. ¡Oh! Puerta abierta. Venga. Os digo que me sonaba porque, como estuve buscando el del capitán, tengo aquí varios números apuntados. Entonces, he visto este número que es el que faltaba más o menos por poner. Creo que ya tenemos todos los números, o sea, todas las puertas abiertas, ¿eh? La única es la del capitán que no sé cómo se consigue. Esa es la única, pero bueno. Ya nos lo dirán, me imagino. A ver, ¿puedo tirar esto que está al 1%? Este está al 17. Tampoco es que pueda hacer mucho hueco, ¿eh? Guay, este ocupa la hostia, ¿no? El botecito este. Pero es que me mola, tío. Voy a dejar baterías. Voy a dejar baterías y... Voy a poner beber. Otro hueco. Aquí hay más botes, tío. Es que aquí hay que venir, vamos, pero con la calma, ¿eh? A ver, ¿esto lo puedo escanear? ¿No es un brazo de prawn esto? Esto es como lo que ya tenemos en la base. Que... No me lo voy a llevar. No, es que ya vendré, tío. Ya vendré. Venga. Cañón de repulsión. Nuevo diseño. Este no es el que yo tengo. Ah, el que tengo es de propulsión, ¿no? Puede ser. Y aquí estoy... Ah, estoy fuera aquí otra vez. Estoy en el inicio, ¿no? Ah, mira, me dejaba una pedea. Ahí estamos. Pues no hay mucho más. Bueno, mucho más. Hay muchas cosas que venir a pillar luego, pero así que sea de interés y de tal, no veo que haya mucho más, ¿no? Todo este lateral ya lo tendríamos bastante, bastante visto. Y no sé si puedo entrar por algún sitio más. No me suena. No me suena de las cosas que he ido viendo mientras iba viniendo para acá, ¿no? Normalmente entro aquí, pero sé que por el otro lado he visto que había otra entrada. Pero ahora sí que no veo que me quede nada más por revisar. Y poco más que hacer en la Aurora, ¿no? Aparte de venir a pillar, pues, todas las cosas que me haya podido dejar. Pero en el tema habitaciones, hostia. No lo sé, chicos. Dejádmelo en los comentarios si veis que me he dejado alguna parte importante de la Aurora o si tengo alguna otra entrada que sea de interés, ¿sabes? Y que se pueda visitar y que me haya dejado por completo. Porque ya os digo, es la primera vez. Al igual entrando por la parte de atrás de la Aurora, ¿sabes? Esa zona también la tengo que investigar. Al igual por ahí también se puede entrar, ¿no? Y tengamos otra zona independiente a todo esto de la Aurora. No sé. Creo que ya voy a ir yéndome para la base. Ha sido, la verdad, es que un par de episodios así completitos del primer contacto con la Aurora. Ya sé cómo es. Ahora ya me puedo hacer una idea. ¿De acuerdo? Y si tenemos que volver, que de hecho vamos a tener que volver, pues volveremos porque ha sido todo bastante fácil. No tenemos bichos, no tenemos nada así que sea importante. Y está genial. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Y si era así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.